La Fundación Secretaria de Ojitano es una entidad social, intercultural, sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace más de 40 años por la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana en España y en Europa. La Red Gallega de Promoción de la Salud de la Comunidad Gitana se enmarca en el Plan Obesidad Cero y se financia por la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia y el Fondo Social Europeo Plus. Es una herramienta para incidir de manera específica en la realidad de la población gitana en torno a su salud, que algunos datos cifran en hasta siete años inferior a la de la población mayoritaria. El programa se llevará a cabo a lo largo de tres años en las siete áreas sanitarias gallegas a través de la participación de las promotoras en salud de la comunidad gitana, con el objetivo de que adquieran hábitos de vida saludable y de cuidados de la salud de las personas gitanas, así como promover la igualdad de género y la corresponsabilidad en los cuidados entre hombres y mujeres a través de una intervención social y comunitaria. Somos siete promotoras gitanas, todas mujeres, que trabajamos en diferentes puntos del área sanitaria de Galicia. Tengo compañeras en Santiago, Ferrol, Pontevedra, Lugo, Vigo, Ourense y yo que soy de Coruña. Actividad física para la salud, reducir el sedentarismo, bienestar emocional, aumentar el autoconocimiento, prevención de conductas adictivas, potenciar la autoconfianza, informar y asesorar sobre conductas y factores de riesgo relacionados con estilos de vida saludable. Campañas de cribados, de cáncer, de mama, de cervix o colos. Vamos a trabajar para concienciar e incrementar la participación de los cribados y reducir la mortalidad por cáncer.